Centro Democrático hace un llamado para que los colombianos salgan este miércoles a marchar contra Petro. Varios sectores políticos de oposición e independientes están promoviendo una gran marcha para el próximo miércoles 6 de marzo. La intención es que los colombianos que no están conformes con el gobierno del presidente Gustavo Petro se manifiesten y muestren su rechazo a las múltiples polémicas que han rodeado su administración. Desde las redes sociales y otras plataformas, los congresistas opositores vienen haciendo llamados para que los colombianos se movilicen en contra de lo que ellos consideran ha sido la peor gestión de Petro al frente del país. En Vicky, en Semana, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Torbay señaló que aquí no se trata de defender una postura ideológica, se trata de defender el país. Adicionalmente comentó que las marchas configuran la mejor oportunidad para salir a exigirles a los congresistas que no sean cómplices del gobierno, que les está haciendo daño el país votando tres reformas que son abiertamente inconvenientes. Ante lo que esperan sea una masiva movilización llamada la marcha de la mayoría, un grupo de congresistas del Centro Democrático como la senadora María Fernanda Cabal. El representante en la cámara Cristian Garcés y Gabriel Vallejo publicaron un video en Instagram haciendo una invitación para que los colombianos digan no a las políticas de Petro. Salgamos a marchar en defensa de nuestra democracia, de la libertad y nuestras instituciones porque somos oposición democrática, señaló Vallejo.